España dijo que desconocerá las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El Ministerio Español reiteró que no reconoce ni el régimen de Maduro ni las elecciones parlamentarias, por no garantizar principios básicos democráticos. ¿Ya están directamente apoyando al guiado? No, se tienen que remitir a la decisión de Europa. Por fin, España se está intentando remitir a la decisión de Europa después de que quedara totalmente iluminada la asquerosidad de la trama que estaba poniendo Obrer. Entonces, era tan descarado lo que estaba haciendo Obrer en nombre de Europa, y después lo escurre hacia el nombre de España, que logran después aparearlo con esto. Tienen que mostrar una posición muy europeísta. La posición europeísta es desconocemos al régimen de Maduro. Lo desconocemos. Es ahí la otra parte de la mentira del cuento. Porque lo cierto es que, como hemos conversado en más de una ocasión, para el gobierno de Maduro y para el chavismo no tienen ningún tipo de importancia lo que ha sucedido con respecto a esta situación de desconocimiento o reconocimiento del guiado. ¿Por qué? Porque básicamente se reconoció el guiado, que era una cosa imposible, una cosa absolutamente ridícula, y que, gracias a que se debe más lo del fraude, quedará certificado que no tienen ningún tipo de legitimidad. Porque, como hemos sostenido en cualquier cantidad de ocasiones, en este país no existe nada, absolutamente nada, que cuente con legitimidad. Menos esta ridícula Asamblea Nacional. Entonces, cuando todo esto se esté cayendo, pues ahorita, cuando lleguemos ya a enero, y Maduro juramente en la Asamblea Nacional, a la nueva Asamblea que salga de la cochinada, el 6 de diciembre, nosotros saldrán a mostrar con el mundo que ellos cuentan con el apoyo del pueblo, y que recibimos una orden del pueblo para poder mantener firme las banderas de... Y el país seguirá perdiendo el tiempo en eso. Lo importante es que nada de eso en realidad tiene mayor importancia para lo que viene. Y lo que viene vuelve al inicio de lo que estábamos conversando con respecto a los Estados Unidos y el fraude. El fraude. Y perdona, Jenny, si me saco de este tema para darle la vuelta hacia este lado. En las declaraciones de Sidney Powell, se utiliza la palabra seguridad nacional. Los intereses alteran los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Volvemos al hecho de Venezuela como amenaza y todo lo que se analiza con respecto a eso. Lo que viene para Venezuela puede superar por mucho los límites de la imaginación. Porque mañana podemos ser declarados país enemigo, país enemigo, gracias a nuestra irresponsabilidad, gracias a haber avalado voto a voto a los camaradas del gobierno, gracias al tratar de democracia de un proceso de tiranía comunitaria. Nosotros pasamos de aquello que yo referí en un artículo en el año 2008, de ser catalogados como patrocinantes de terrorismo, a ser posiblemente país enemigo. Hay que entender la dimensión de lo que eso significa. Por eso es que siempre comentábamos nosotros que el problema de la solución de Venezuela no estaba nunca en mostrar a Venezuela como el país que necesita ayuda. Ah, detrás nos ayuda humanitaria, estamos muy mal, estamos pasando algo, necesitamos ayuda humanitaria. Sino hacerle ver a los Estados Unidos el problema que significa Venezuela. Esta cabeza de playa en esta guerra multidimia, ese dinero que no estaba, esa cantidad de conexiones, ese increíble lobby internacional que significa el socialismo, esa licencia para matar que es el socialismo. Entonces, nosotros estamos a las puertas de continuar el proceso legal del esquema electoral de los Estados Unidos y demostrar el fraude y que el fraude se demuestre que es un altísimo porcentaje por vía electrónica, que se entienda que Dominion no es más nada que una fachada de Smartmatic. ¿Y dónde nació Smartmatic? ¿Y qué financió Smartmatic? ¿Y cuánto dinero corrió mucho más allá de lo que es el software? ¿Cuántas almas se compraron para que en cada uno de esos estados se aprobara un sistema de votación que era mal visto por todos? Y ahí se harán preguntas y en donde harán respuestas. Y cada una de esas señalarán al gobierno de Venezuela. Y el asunto es que cuando se explica el gobierno de Venezuela, la parte del gobierno muchas veces se omite y queda nada más el nombre Venezuela. Yo tengo que confesar que solamente después de que la semana pasada empezaste a hablar de Smartmatic y Dominion, me puse a investigar. Y estoy casi segura que muchos estadounidenses no saben que los votos se contaron en Alemania y España por una empresa venezolana. Entonces el abogado de Trump alertó, lo que decías hace un ratito, que las irregularidades detectadas en la elección presidencial constituyen simplemente un problema de seguridad nacional donde aparecen muchos intereses extranjeros. Y la gente no conoce que en nuestros votos no estuvo un señor ahí como hacíamos nosotros en nuestros países, uno, dos, tres, cuatro, veinte para este, veinte para el otro, diez para aquel. No. ¿Por qué se contaron en el exterior? Volvemos y explicamos. La revolución es una sola. Este inmenso entramado gigantesco de intereses en esta guerra multidimensional contra Occidente, en específico hoy hacia los Estados Unidos, en específico en la figura del presidente Trump, como repetimos en más de una oportunidad, escudo y espada en esta guerra. Este es realmente grave. Hay que volver a recordar las palabras del canciller iraní, dichas aquí en Venezuela. Es el fin de la hegemonía de Occidente. Entiendenlo. Ellos están reclamando, titulando, el fin de la libertad. Porque Occidente es sinónimo de libertad. Entonces, cada vez que se burla, se banaliza, o se refiere este asunto simplemente a un hecho electoral normal entre partidos, en lo que está sucediendo en los Estados Unidos, es realmente vergonzoso pensar que esa persona dé clases en una universidad, o que esa persona tenga referentes, o que esa persona haya tenido algún tipo de ejercicio político relevante. Es algo realmente doloroso, porque no nada más piensa hacia abajo, el daño que han venido haciendo durante todos estos años. Mucho, mucho daño. Por eso es que lo primero que tiene que comprender el país, y lo vuelvo a repetir, es que si no entiende que todo eso hay que dejarlo atrás, no hay futuro. Simplemente no lo hay. Entonces, si el mañana de Venezuela, como nunca, porque siempre Venezuela, el destino de Venezuela, ha estado ligado al qué hacer de los Estados Unidos, y para eso es tan importante recordar un punto fundamental, y sería muy bueno explicarlo como deuda, de lo que significa la libertad y Occidente. El petróleo de Venezuela, alimentó el esfuerzo aliado. Mucho del logro del esfuerzo aliado, para poner fin al proceso revolucionario nacional socialista, el proceso nazi, fue gracias a Venezuela. Gracias a la riqueza. La riqueza de Venezuela sirve para el bien, y ha servido para el mal. Por eso es que Venezuela nunca debe estar a la venida. Por eso es que Venezuela tiene que dejar de ser el problema, y ser la solución del problema de nuevo. Y Venezuela, como unidad territorial, quienes jueguen a facturar a Venezuela en pedazos, lo que están buscando, es aún muchísimo más revuelta en el continente. Muchísimo más desgracias. No hemos visto nada para lo que la revolución tiene planificada, sino que se le extrae de raíz en nuestros países. Noel, es también difícil para el venezolano, de repente, que no está actualizado, como estás vos, cuando ve que, por ejemplo, Mario del Valle Moronta Rodríguez, ahora se rasga las vestiduras, y habla de Irán, que coloca base de operaciones en Venezuela. Me pongo en el lugar de ese venezolano, que de repente se entera de esto, y no va para atrás, y no se acuerda que este señor bebía los vientos por Chávez. Bastante daño a Isomoronta, bastante daño a Isomoronta desde el público. Que por fin, esté diciendo de manera tardía, una realidad que uno vive declarando desde hace mucho tiempo. La única ventaja es que, lamentablemente, ese personaje tiene eco, tiene reconocimiento. Y todavía, lamentablemente, la gente lo respeta a él, más allá de respetar a una institución que está tan golpeada, lamentablemente, como lo dice la Policomía.